De primera mano, te puedo decir que YouTube es una de las fuentes inagotables de videos enfocados al fenómeno paranormal y algunas veces en los canales donde menos lo esperamos hallamos los eventos más petrificantes. Este no será un video común, ya que me acompaña una persona que ya lleva tiempo recopilando estos datos, por lo que junto al administrador del canal GT Show, acá te presentamos 5 youtubers que captaron eventos paranormales por accidente. Luisito Comunica. Al youtuber mexicano Luisito Comunica le sucedió esto en uno de sus tantos viajes. En este video se encontraba en un cementerio. Mientras él iba caminando, en un pequeño segundo del video, se puede notar una figura que está parada al fondo de la imagen y parece que lo está observando. Morsa Viajera. Es un canal guatemalteco quien se especializa en dar a conocer la belleza de Guatemala, pero lo que nunca se imaginó que en uno de sus viajes captaría lo que para muchos es un evento paranormal. En vez de temer, se enamoró de la fantasmal muchacha. E infeliz de no poder estar con su amada, decidió ahorcarse en esta misma torre. Desde ese entonces hasta hoy, se sabe que cinco espíritus rondan en el mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo. El Rubius. Este youtuber español muy reconocido a nivel mundial se encontraba en un viaje por Inglaterra. En una parte del video que él grabó en un bosque se puede observar una figura que pasa corriendo a sus espaldas. Esta extraña figura es muy similar a la de un duende. El youtuber no se percató de lo sucedido. Y lo interesante es que en Inglaterra hay muchas leyendas sobre los duendes. Ha pasado un día desde que ganamos la final y seguimos aquí, ahora estamos en Bristol, que es parte de Inglaterra. AuronPlay. Este es un canal que poco o nada tiene que ver con respecto al tema de lo paranormal, pero en uno de sus videos regulares se pudo presenciar algo que dejó helado a más de uno. Sí, sí, ya te llamaremos, ¿vale? Ya te apuntamos aquí en la lista, ya, ya, ve, ve, vete pa... White Thunder. A este youtuber le pasó un suceso muy extraño, ya que mientras se encontraba en un stream con un amigo, sin darse cuenta su celular se empezó a mover de una forma muy poco peculiar. Y luego de unos segundos el youtuber se percató de lo que acababa de pasar y entró en pánico comentándole a su amigo de lo sucedido. No, tonto, aparla, aparla por culo. A ver cómo muere Pankri, un accidente de helicóptero. ¡Pankri! Dime, ¿se ha hundido el helicóptero? No. ¿Qué cojones? Eh, Pankri. Pankri. Dime. Pankri, Pankri, está pasando algo muy chungo, no van en coña. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Que se está moviendo el teléfono solo. ¿Pankri, Pankri, que se está moviendo el puto teléfono solo. De ahora en adelante, pon mucha atención en los videos que observas en YouTube, ya que aunque el canal no sea de terror, puede que encuentres algo de lo más espeluznante. Bueno, antes de terminar este video, quiero agradecer a mi amigo, el Julio López, por haber hecho esta colaboración conmigo. Si te gustó este video, regálanos tu like y compártelo. Y si te gustan los gameplays o las curiosidades, te invito a que te pases por mi canal, que subo de todo un poco. Este fue un video más del canal del Julio López, soy Fernando González, hasta un próximo video, los quiero. Colum, ¿también quieres salir en el canal del Julio López? Un saludo precioso, suscríbanse al canal del Julio y get the show. Colum, Colum. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy el Julio López. Un saludo. ¿Alguien? ¿Alguien? Una saludo. ¿Alguien? Un saludo. Gracias.